Buenos días, adiós, cuento con Get Up, así que no moriré de hambre, sino que tendré más y más energía. Miren la comida que me han traído el día de hoy. Gracias Get Up por acompañarme, porque hoy día tengo una sesión de foto de cuatro horas y realmente necesito estar full energía para poder dar lo mejor de mí. Y gracias a Get Up y a estos postrecitos, estoy segura que voy a estar a mi mil por ciento. Miren esto. Qué cosita tan rica. Y esto de acá, esto es como unas agüitas frescas, así como las del chavo. Pero estas son más salidas todavía. Love, love, Get Up.